ante todo muy buenos días venezuela que está franklin en red otra vez con todos ustedes como siempre para otorgarle la mejor información para ganar y para aceptar en los juegos lotería los activos la granjita hoy domingo 11 de diciembre 11 de diciembre faltan pocos días en los de 13 días viene el niño jesús así que todo el mundo pendiente porque vamos a venir con buena información domingo 11 de diciembre del año 2022 franklin herrera con buena información ayer le regalábamos por el canal del youtube el número 23 la cebra salió en el horario de las 9 de la mañana primer horario esa súper información del 23 la cebra como regalo abierto para todas aquellas personas que necesitan ganar andan buscando un regalito ahí estaba en horario de 9 de la mañana salió esa gran información así que millones de bendiciones aquellas personas que pudieron agarrar esa bendición sin embargo nosotros los que enviamos la palabra regalo jugamos la información que era la paloma 14 iguana 24 lo dejaron encerrado tanto en los doctivos como la granjita lo que teníamos jugando en la palabra regalo así que pendiente lo que vieron la palabra regalo pueden ahorita repetido esa información de la palabra regalo jueguenla igualmente el horario que le di la paloma y la iguana en la palabra regalo así que jueguenla con fe porque va a salir esa información repítanla bueno señores franklin herrera para hoy tiene algo preparado con mucho cariño mucho amor así que atentos el día de ayer tengo que recalcar que ganaron los afiliados nosotros en la tarde estamos haciendo buena información estamos implacable con información ya que en los horarios de las 2 de la tarde el día de ayer pegamos buena información y el día de antiel también se pegó buena información en el horario de 2 3 y 4 de la tarde los afiliados ganaron con el número 16 el oso en loto activo en el sorteo de las 2 de la tarde con su horario nosotros el día sábado ganaron y el día viernes ganaron con el super mega dato especial ok ganaron con el 29 el que era el elefante y el día sábado ganaron con el número 16 el oso igualmente en el sorteo de las 2 de la tarde venezuela aquí no hay charla aquí no hay champú cuando ganamos lo decimos cuando perdemos también lo decimos venezuela así que todo el mundo preparado porque tenemos una palabra lista para que todos ustedes ganen con buena información ok recuérdense que la suscripción te andan buscando de ganar con horarios me dice pero tú das uno solo con un horario no existe nosotros jugamos acá con probabilidades recuerden esto escúchenme el que le diga a usted tengo el dato fío uno solo si yo lo doy eso es mentira esto son probabilidades numéricas esto es azar eso sí acá se le haga más alta probabilidad numérica también tengo que recalcarles que el día de ayer los afiliados ganaron con una alta probabilidad que era el 27 el perro lo dábamos al mil por ciento al mil por ciento para los afiliados y salió en el sorteo de las 11 de la mañana los afiliados ganaron con el 27 el perro el mil por ciento y ganaron con el número 16 oso en loto activo en su horario a las 2 de la tarde o sea que aquí ganaron con buena información ya en la tarde si hubo un super guiso no entendemos lo que pasó cambiaron el 20 por el 0 0 eso fue lo que sucedió en su algoritmo numerológico ok pero ganaron el día de ayer con dos buenas tendencias una en su horario ahí le dimos duro al banquero con esa información bueno señores ya está todo listo está todo activado la palabra domingo escuchen bien todo ojo todos mis suscriptores de youtube la palabra domingo tiene un costo es para que todos ganen hasta la gente humilde todos en general un costo de 3 bolívares 3 bolívares el que envíe la palabra domingo para que todo el mundo gane con esa información todo el mundo va a enviar la palabra domingo todos mis suscriptores del canal de youtube quiero verlos enviando la palabra domingo 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 al 0 4 12 9 8 8 35 29 vía whatsapp 0 4 12 9 8 8 35 29 vía whatsapp que votos por tan solo 3 bolívares nada mavar 3 bolívares o sea 3 chupetas 2 chupetas por tan solo 3 bolívares usted va a obtener la información de el dato más fuerte del día las tendencias numerológicas al 1000 por ciento y en los horarios que puede estar saliendo la información en la parte superior así que por tan solo 3 bolívares ya está activada la palabra domingo 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 envía la palabra domingo al 0 4 12 9 8 8 35 29 buena información buenas tendencias numerológicas únicamente es la palabra domingo no vaya a enviar la palabra tarde la tarde por 3 bolívares porque no es valedero únicamente la palabra domingo va a estar activada a esta hora hasta el horario de las 9 de la mañana la palabra domingo va a estar activada así que todo el mundo enviando ya la palabra domingo tiene un costo de 3 bolívares 3 bolívares al 0 4 12 9 8 8 35 29 venezuela buena información para que toda la gente humilde gane con esa buena información de la palabra domingo 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 quiero verlos ganando a todos hay buena información ya tengo el dato listo en la palabra domingo así que todo el mundo enviando la palabra domingo 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 vamos a ganar con buena información con franklin herrera el dato abierto de los triples 0 5 2 3 5 2 0 5 2 y 3 5 2 su lichance y la palabra domingo no solamente va a tener los datos de los animalitos también le vamos a dar un triple directo para su lichance de los sorteos de la noche así que envíen la palabra domingo 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 a través 0 4 12 9 8 8 35 29 venezuela recuerden eso buena información la palabra domingo la palabra domingo domingo y para suscripción es baby con horarios de sorteos 0 4 12 9 8 8 35 29 las suscripciones gol baby son característica con unos horarios certeros así que pendiente la palabra baby tú quieres suscribirte con la información baby siete días de información la información caracterizada primera marca gol ahora en gol baby solamente entran un grupo selecto 0 4 12 9 8 8 35 29 puedes preguntar vía whatsapp como nuestra suelección gol baby bueno venezuela esto es todo por el día de hoy les deseo éxito prosperidad y envíen todos todos mis suscriptores la palabra domingo 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 al 0 4 12 9 8 8 35 29 prácticamente es gratis la información por tan sólo tres bolívares van a obtener información de primera bendiciones para todos san miguel alcance primeramente sobre todas las cosas nuestros dios sobre todas las cosas para adelante y los santos nos están cubriendo con buena energía y prosperidad todos enviando la palabra domingo hay buena ganancia bendiciones